I can't sing every time, boy, I'm every time I got pretty like a girl And he got five stories to tell See both sides, like you know See on both sides, like you know Escucha las palabras de las brujas Los secretos escondidos en la noche Los antiguos dioses invocamos ahora La obra de la magia oculta Esta noche al amanecer Hemos llamado al antiguo poder Aquí ahora las palabras de las brujas Los secretos que se esconden en la noche A los antiguos dioses Just drank Molly's Perks Lean Put me up AHHHHH 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 AHHHH AHHHHH 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!